Acá estamos arrancando la tercera hora de transmisión con Charlie y Sydney compartiendo conceptos, ideas, técnicas de producción. Vamos a como siempre esperar que se vaya conectando un poco la gente y lo sumamos ahí a Charlie. Los que habían escrito preguntas, bueno como ya saben se pierden ahí en el chat de la charla anterior, así que quienes tengan dudas y no se hayan llegado a contestar o a leer pueden ahí volver a escribirlas. Aprovecho de nuevo para contarles que mañana va a estar el Nono, un ingeniero amigo muy 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 grosso que nos va a estar contando lo que fueron sus años de formación ahí en el pie asistiendo con montones de productores, seguramente muchísimas anécdotas, aprendizajes y data para compartir. Y la idea de la charla de mañana es principalmente poner un poco de luz sobre el camino y el desarrollo de la gente que arranca asistiendo a otros ingenieros, productores y bueno como de alguna manera ir formando ese camino para que nada para que todo toda la gente sobre todo que estos días no nos pregunta sobre bueno cómo arrancar y en qué momento dar el salto y empezar a hacer sus propios trabajos, encontrar oportunidades para poder empezar a hacer el camino personal de cada uno en lo profesional, Mendy querido, este así que estamos acá toda la semana, va a estar mañana el Nono, el miércoles lo vamos a tener a Jorge Chiquiar contándonos también su experiencia en la producción, en los arreglos y todo el mundo de sus aparatos locos, analógicos y sintetizadores, en los que también se especializa muchísimo, así que el jueves seguimos con Mario Sobrino y el viernes lo vamos a tener a Hernán Agrasar, así que una semana súper completa con muchísima data, muchos amigos invitados y acá un momento para compartir y atravesar este momento tan particular de la especie humana que estamos encarando. En lo personal creo que es un momento para replantearse muchas cosas, para ir para adentro, tratar de conectarnos con la gente que queremos, con las cosas que apreciamos, las cosas que en la vorágine del día a día se nos venían yendo de vista, así que de alguna manera para mí haber abierto este espacio es una manera de conectarme con algo que es lo que más disfruto hacer, que es precisamente transmitir conocimiento y compartir con mis amigos, con mis amigos, con los colegas, con gente a la que he tenido la posibilidad de trabajar y compartir muchas cosas de trabajo, pero quizás a veces no de tener este tipo de charlas, intercambios tan relajados en tiempo, sobre todo ahora que disponemos de tanto tiempo a Lucas Gómez no sé si lo vamos a tener todavía, no porque no esté invitado, sino porque bueno hablé con Luquitas hace unos días y me dijo que está en un momento de reformulación de muchas cosas para con él y que y que bueno que simplemente no, bueno creo que es algo un poco de lo que estaba hablando, a veces este tipo de momentos que obviamente nunca habíamos experimentado pero de alguna manera en lo conceptual se pueden graficar, a cada uno le impactan como le impactan y algunos por ahí no sale salir a compartir y abrirnos y a otros les surge más la introspección y la búsqueda personal quizás en un futuro lo tengamos a Luquitas los mix de Ashton los probé están buenísimos de hecho las voces del último disco de FEDSET de la banda que tenía en Buenos Aires las voces las grabé con con el Ashton no me acuerdo qué modelo es pero el primero que había salido que se hizo muy popular y están buenísimos no probé el resto pero ese la verdad que anda súper súper bien bueno los que como les decía los que hayan hecho preguntas en el chat anterior y no se contestaron escríbanlas de nuevo porque ya no me aparecen así que no no las vamos a poder ver si no este bueno de nuevo muchísimas gracias a todos los que se conectan ahí vamos a esperar un poquito más que se termine de conectar la gente a ver si aparece Charlie así ya lo conectamos quienes tengan dudas y preguntas fuera de de lo que estamos charlando hoy pueden escribir también por privado este y qué más qué más todos los capítulos anteriores están en el canal de youtube el link está en mi bio pueden entrar ahí lo copian y ver todos los capítulos anteriores de la semana pasada y la anterior este así que bueno y también pueden ya estuvieron postulando a varios posibles invitados algunos ya están confirmados para esta semana o con otros estamos charlando la siguiente la idea de este espacio es ni más ni menos que lo que sucede charlar abrir la posibilidad de este de 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 transmitir el conocimiento y poder de alguna manera hacer accesible nuestra experiencia tanto la mía como la de todos los colegas que voy invitando este y poder compartirla acá Lucas dice estaría bueno desmitificar marcas calidad de micrófonos estuve hablando hoy con Pato Baumann con quien estamos viendo la posibilidad de hacer una transmisión la próxima semana así que ahí estaremos de esa forma de micrófonos le comenté a Pato que mucha gente estaba ahí pidiendo su presencia en estas charlas así que se puso muy contento y quedamos en programarla para la otra semana acá mi amigo de Cambo Heart dice hola Max leíste el manual de de KLF no sé qué es es una especie de Spinal Tap 80 sobre cómo meter un hit en los charts ah ese libro lo tenía Ramiro mi compañero de de FedSet sé que lo leyó pero nunca nunca me hice el tiempo pero sé que es muy interesante el otro que me lo había recomendado ese libro también era Ray Fajardo del otro yo y baterista de Jauría este pero pero no nunca lo leí si lo tenés en pdf mandamelo este bueno igual me imagino que se puede buscar ahí en internet este bueno vamos a esperar acá que Charlie se se conecte como les decía los que hubieran hecho preguntas en el chat anterior pueden ir escribiéndolas así ahora en cuanto Charlie se conecte las vamos contestando este y bueno nada eso todos los que tengan dudas el otro día me preguntaban en el link me preguntaban por las pruebas de mastering una prueba de mastering básicamente es la posibilidad de escuchar el resultado de un mastering sin comprometerse al pago del trabajo ¿qué quiere decir esto? se masteriza la canción y se envía un 75 80% de la duración de la canción para que puedan escuchar el resultado y en caso de que haya felicidad y se sientan a gusto con el resultado se completa el trabajo este para los que no sabían en qué consistía ahí se los aclaro discos o temas que ustedes creen que podrían haber producido mejor sí seguramente creo que todo pero bueno tiene que ver con es como sí con el paso del tiempo y la experiencia o sea siempre seguramente que no podríamos haber hecho mejor en ese momento que hoy quiero creer que hoy podríamos haber hecho mejor igual también es relativo porque porque uno a veces se involucra en proyectos y no quizás son proyectos en los que quizás hoy uno no se involucraría entonces me parece que son son como preguntas que no yo no no suelo hacerme sí al revés me pasa de escuchar cosas que hice hace muchos años que me había quedado con la idea de que por ahí no estaban tan buenas y sorprenderme de lo buenas que estaban en función de la experiencia que manejaba para aquel entonces y las herramientas con las que contaba este pero no no sé supongo que sí uno tiene yo por lo menos tengo la idea de que vamos avanzando en este camino y y en teoría uno debería poder hacer un mejor trabajo hoy del que hizo hace un par de años el otro día escuché un podcast de Mario Breuer dice acá Emma sobre la homogeneización del sonido criticando duramente el sonido actual haciendo referencia de sonidos muy usados en la actualidad ¿qué opino? ¿qué opino? no lo escuché del podcast de Mario lo 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 pero no tuve la oportunidad de escucharlo todavía me parece que hay un punto en lo que dice Mario obviamente pero me parece que también está contrarrestado con la propuesta de los artistas me parece que también desde el lado del artista hay una búsqueda muchas veces de ir a una referencia de sonido actual y sonido actual no quiere decir necesariamente sonar parecido a alguien o a uno o a otro sino en realidad con con los procesos que se involucran la manera en la cual encarar los proyectos tiene mucho que ver con la edición también lo que dice Mario ¿no? un poco lo que hablaba Charlie hoy más temprano la posibilidad de no enroscarnos en la perfección también hace que se mantenga un poco fresca la propuesta original de cada artista obviamente que esto es algo aplicable dentro de ciertos parámetros ¿no? hay cosas que no queda otra opción más que arreglarlas pero me parece que es un poco de ambos lados por un lado los técnicos quizás a veces queriendo acercarse ¿no? a una referencia actual y obviamente los músicos buscando eso en vez de quizás buscar más sobre su propia identidad y y algo más más personal este de cualquier manera me parece que es cierto que que el hecho de que todos tengamos acceso a herramientas por ahí no a todas pero hay como una paleta general de herramientas que es con la que suelen o está trabajando gran parte de de la industria obviamente ayuda a que se haga una homogenización un poco ahí y ahí también entra en juego la creatividad de los ingenieros de los productores de no digamos de no de no estar repitiéndose en la búsqueda de sonidos obviamente que hay cosas que que funcionan y uno tiende a digamos a buscar lugares de apoyo ahí este no sé la verdad yo yo no soy como muy de no me gusta como digamos salir a digamos a ponerle un título a la manera que que puede tener otra gente de de hacer su trabajo me parece que el trabajo habla por sí solo y y cada uno bueno como les decía a los que habían hecho preguntas en el chat anterior conéctense ahí y escríbanlas así podemos acá contestarlas con Charlie cómo andás Charlie cómo te trata la tarde bonaerense me trata perfecto más con vos esa es una respuesta muy 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 de telepasillo sí bueno pero es como decir te vi y ahora estoy mejor no es que realmente en algún punto esta charla que nosotros nos digamos creo que cada vez que nos vemos nos lleva siempre como una alfombra mágica a un carajo genial donde ciertas reflexiones nos ubican en donde estamos no para bajar una verdad pero sí como para decir la posibilidad de reflexionar acerca de que no hay una verdad sino hay una interpretación de lo que está sucediendo y las herramientas van cambiando el modo de escuchar música va cambiando y entonces ¿dónde estamos? entonces vuelvo a lo del principio por la cual estamos hablando vos estás en España yo estoy acá la última vez que nos vimos fue en una quinta así es Charly la vida avanza los caminos se bifurcan se vuelven a juntar lo importante es compartir y disfrutar del camino y no tomarse las cosas tan en serio creo yo también fíjate lo que nos está pasando quienes se tomaron demasiado en serio el sistema en el que veníamos viviendo van a tener que recalcular la bruja la bruja la brújula importantísimamente totalmente creo que inclusive digamos ¿qué sucede con todo esto? digamos llevándolo al lugar de la música del arte es un poco mirar hacia adentro y hay algunas preguntas que sucedían ahí donde decir che ¿y cómo encaro esto que estoy haciendo? no es nada o está buenísimo yo creo que valorar lo que uno tiene para decir valorar lo que uno tiene para decir está buenísimo pero no pensar que porque tiene algo para decir está bueno porque hay cosas que la verdad que dice yo agarro una guitarra y está más cerca de digamos como decir un mensaje de Coca-Cola comprate una guitarra toco y me siento liberado no no sucede así realmente no sucede así creo que hay una cuestión de un trabajo profundo digamos todos los los artistas que yo conozco o que admiro tienen un trabajo muy puntual digamos de hecho vos no sos una casualidad de que estemos trabajando ahora vos tenés muchos discos encima mucha mucha experiencia entonces decís che quiero hablar acerca de esto entonces me parece que dentro de lo efímero que puede llegar a ser algo hoy en día esto que en principio la verdad que es un límite grosso y una llamada de atención y en algunos casos una desgracia también puede ser un lugar para hacer introspección y revisar ese lugar que cada uno tiene para dar y trabajarlo más profundamente y no solamente desde un lugar deportivo como diciendo yo puedo hacer una canción porque tengo una guitarra en mi casa tengo sol re do sol no es suficiente bueno a ver tenemos ya algunas preguntas acá dice ¿qué fierros son fundamentales para la preproducción en un home studio además de la placa mix y monitores? no creo que necesites mucho más para la preproducción todo lo que tiene que ver con la experimentación y los los efectos o cosas que quieras probar sobre todo en lo que tiene que ver con preproducción y home studio los podés relegar en software digital y lo que va a primar siempre son las ideas no creo que necesites lo que más si querés aportar algo que te vaya a hacer una diferencia aportale horas de estar ahí adelante haciendo y generando y creando Emi dice si tenés que arrancar de cero para alguien que arranca de cero ¿qué compu programa y placa recomendarías? bueno Emi si querés mandámelo por mensaje privado después y te paso algunas datas así aprovechamos acá que lo tenemos al maestro de Sidney acá Mariano de Estudios Tuku dice una para Charlie muchos ingenieros productores están preocupados por la cuestión de la precarización en el sector del audio ¿cuál es tu visión de esta cuestión? precarización no entiendo ¿cómo? precarización laboral precarización creo que respecto a eso hay un replanteo a lo mejor de la cuestión de que cada uno pueda hacer una música en la casa los home studio partieron a los grandes estudios y cada uno se va reinventando creo que cada uno a lo mejor es un llamado de atención para que cada uno profundice en un lugar que a lo mejor le faltaba o a no dormirse en el lugar donde uno dice bueno no ya sé ya sé mezclar ya sé esto sí pero ¿por qué yo una buena pregunta sería es ¿por qué yo lo necesito a Max para mezclar? ¿por qué yo necesito a Max para hacer esto? porque Max tiene tales características que si no no haría no podría hacer este disco entonces yo lo llamo a Max para mezclar un disco para hacer un disco entonces ¿por qué yo necesito escuchar a tal artista o tal otro? porque me da eso que es característico de él entonces digo es importante en este medio donde cada uno de nosotros si bien trabaja pero también es importante que no sea como una rutina de de fábrica digamos está bueno que a vos te busquen porque vos tenés ciertas características que si no de otra manera no la podrían encontrar entonces yo lo que trataría de hacer es profundizar en lo que vos tenés para dar y si no lo tenés estudial un poco metete en lugares hacete necesario hacerse imprescindible decíamos el otro día exacto digamos a ver acá Michael tu pregunta sobre los conversores es lo mismo escribime después ahí por por privado y te paso alguna data acá pregunta también Michael si las mezclas se terminan o se abandonan ¿qué opinás al respecto Charlie? yo creo que las mezclas yo les doy mucha chance a entrar en un en el momento mezcla como una burbuja ya lo vimos todo en la grabación entremos a encontrar el sitio anhelado el paisaje al cual nosotros llevamos este disco y lo vimos desde el principio yo cuando estoy produciendo en la preproducción ya me imagino la mezcla obviamente cuando estoy en el lugar cuando estoy en el lugar cuando estamos mezclando siempre empieza a ser todo mejor y empiezo a flashear y está bienvenido todo eso que no estaba pero siempre está bastante cerca de lo que yo creía pero creo que no es muy importante capaz que la palabra entre abandonar es no enroscarse no enroscarse si saber cuando te tocó la fibra la fibra que decís ah llegué viste llegué a la cima de la montaña ok no pero quiero sumar una nube a la montaña porque realmente creo que es ideal y el rayo de sol y ahí empieza el enrosque y yo creo que habría que tener cuidado en ese momento donde uno sabe que llegó a un momento orgánico de la mezcla y paso a otro y de esa manera voy pasando a todos los temas y a lo sumo después hago unos retoques pero sé que hay una una fibra un nervio que se toca que ya está sucediendo y eso es lo que me interesa de las mezclas por supuesto esto lo chequeo con los deseos del ingeniero porque obviamente hay ciertos detalles que a lo mejor a mí se me pueden escapar que el ingeniero me dice che mirá dejame hacer esto y bienvenido esos detalles porque siempre hacen que todo tenga otro salto cualitativo de una este a ver acá Demian pregunta ¿cómo se llevan con el sonido conseguido en los discos versus la compresión de C, Luz, Spotify, etcétera? ¿Te quita el sueño de Sidney? Mirá el otro día es una una mezcla es digamos es entre comunicación entretenimiento y arte hay ahí una cuestión ondular que es delicada es delicada porque la vez pasada escuché algo en Spotify y me y de una banda que había producido y dije no viste pegué el grito en el aire y y por otro lado sabía que la estaban escuchando en otros países entonces es un lugar casi de embajador lo cual no me agrada mucho es como un balance entre lo que comunica y lo que es si queda en la casa solamente con un audio recopado y no lo escucha nadie es una anécdota si se comparte con menor calidad no termina siendo el mensaje que uno quiere dar es muy delicado estamos yo creo que estamos en un momento de transición que no hay que ser muy extremista porque a lo mejor en ese en esa cuestión de vuelvo a lo del principio esta cuestión de la verdad absoluta uno se está perdiendo o se está dejando un par de canas de más viste como si yo creo que que hay que tener un poco de paciencia y que hay que de alguna manera contemplar que en algún momento esto se va a quiero creer yo por lo menos y varios creo que creemos que en algún momento se va a subir un poco la vara de cómo se presenta la información y y bueno y quizás podamos hay plataformas que suenan mejor que el Spotify los celulares son celulares y tienen sus ventajas y sus desventajas me parece que que hay que tener un poco de paciencia y que las tecnologías de alguna manera se están adaptando es cierto que que pareciera no ser una prioridad pero eventualmente yo creo que como todo digamos la televisión tampoco se empezó viendo de la manera que se ve hoy por hoy y quiero creer que en algún momento la tecnología va a avanzar a un nivel al que que el Spotify suene en alta calidad no va a ser un problema de conexión ni de transmisión de datos para nadie y bueno y que y que vamos a a volver a recuperar un poco de esa calidad sí totalmente hablando creo que también uno entiende uno pone un disco de alguien caminando en el medio de la ciudad con unos auriculares y los puede disfrutar y y es un montón ya o sea es un montón ser purista de eso me parece como perderse de otra cosa creo que el tema pasa por otro lado a lo mejor tiene que ver más con la cuestión del entretenimiento en a ver si uno se conecta con la música o con la música uno se desconecta para no estar yo creo que lo que está bueno para pensar a lo mejor es en estar digamos que la música en general o en sus momentos sea una inspiración para estar conectados y no para estar desconectados yo creo que el tema no pasa por la cuestión de la compresión por supuesto que la escucho por supuesto que le puedo exigir un poco más por supuesto un montón de cosas pero la verdad que no sé voy a me pongo un disco de gorilas caminando por el medio de buenos aires y la flasheo pero porque estoy conectando no para que me saque de la realidad no para que no pueda inspirarme en hacer otras cosas no para que no pueda decir esto me inspira para llevarlo a una producción o para una música nueva creo que creo que lo importante puede ir por ahí a lo mejor comparto comparto plenamente Charlie acá dice Diego ¿qué crees que le hace falta a lo que uno quiere decir y esas cuatro notas para que se convierta en arte? Bueno creo que es que es lo que se llama poner el cuerpo ¿viste? básicamente ahora con poner el cuerpo no alcanza falta una idea una chispa y una cuestión que tiene que ver con las con las con las producciones que que es lo que estamos hablando ¿por qué estamos hablando nosotros dos? porque hay algo concreto que más allá de la de los conceptos que estamos hablando y las teorías y los micrófonos vos podés escuchar discos producidos discos grabados discos desechas concretas y eso nos pone en una realidad en la realidad del aquí ahora ahora si eso no sucede llamémoslo así es como una especie de paja mental es como que alguien te pida te pregunte cómo está la pileta si está fría o caliente para tirarse a la pileta es decir anda y tirate y empezá a nadar analogías de Charlie de Sidney en directo por Instagram Live me encanta Charlie me encanta bueno a ver acá Jorge Chiquiar que lo vamos a tener en unos días te pregunta a vos Charlie supongo qué haces para desconectar con el laburo cuál es tu hobby es una pregunta ya está revista gente si no 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 pero me gusta porque digamos yo hace 15 años que hago yoga lo cual no quiere decir que lo haga bien pero lo hago y hay algo en el yoga que tiene que ver con haces una postura y haces la opuesta en general entonces creo que tiene que ver con eso no es que digamos creo que lo importante en esto es estar conectado digamos en una sensibilidad cuando hago cuando estoy produciendo o cuando estoy componiendo o hago mi música hago mi música y después trato de conectar o desconectar pero al mismo tiempo también cuando uno desconecta le da espacio en el disco rígido interno para los detalles cotidianos donde puede ser una pregunta de tu pareja una mueca de un gato ir a ver los tomates de la verdulería o o el cielo a ver si tiene una nube que decís uy tiene es como tener la vibra la sí como la sensibilidad para ser permeables a la nueva información y uno poder devolver eso traducirlo a la manera de cada uno me parece que porque porque si no digamos si no la otra sería estoy laburando corto de laburar viste me voy con la bruja como si fuese una cuestión de trabajo formal donde tengo un jefe y yo creo que los que nosotros decidimos trabajar de esta manera seguimos sumando detalles a nuestra vida cotidiana ¿por qué? porque si no estaríamos haciendo solamente cuentas y esta cuestión del arte y lo analógico en algún punto de la cosa no calculada donde tenés un horario de entrada y un horario de salida hace que le sumes sentido a tu forma de pensar y a la forma de ver las cosas entonces digamos pegando la vuelta a todo esto digo yo sigo haciendo cosas que no oposición me siguen conectando de una acá tu amigo Pablo Pandolfo dice comunicación entretenimiento y arte viva el pop y Pablo ¿qué haces Pablo? es él es un un gran así digamos nos tira nos tira la carnada y nosotros prendemos fuego esa carnada y después nos reímos porque es un poco lo mismo que decíamos hay una mirada frente al entretenimiento pop y arte donde buscamos un resultado y eso es lo que también nos ubica en que no sea solamente una charla de Instagram porque después de esta charla de Instagram yo quiero que la canción que esté componiendo esté buena o la producción esté buena y quiero que eso nos pide un salto cualitativo y eso está bueno como para bajar a la tierra todo todo esto que en algún punto creo que esperamos a que no sea solamente una idea de conceptos en la red y en nuestras cabezas porque decís che bueno y entonces la música que me encantó me pareció una cagada ok listo pum palo y a la bolsa creo que eso es lo que lo que define en algún momento y lo que decía en otra pregunta que nos hacía como hacernos necesarios yo a lo mejor respecto me quedé pensando en eso de necesario imprescindible después de que murió Lennon eso de necesario no sé si somos imprescindibles pero si ser necesarios viste ser necesarios y querer participar y charlar y esto que se yo ahora creo que también uno tiene que tener la cintura necesaria como para poder saber en qué momento producir esto producir lo otro saber en qué momento ser perceptivo en qué momento bajar esa data que uno estaba pensando porque también a veces en esto deportivo de que insisto con lo deportivo porque es una cosa que estaba pensando hace rato la cuestión la cuestión de llamar la atención por llamar la atención de poder hacer las cosas creo que no es suficiente viste creo que vuelvo a lo mismo para los que están haciendo sus producciones o los que están haciendo está bueno masticarlo trabajarlo irse lejos escucharlo en el auto escucharlo en la casa irse a la terraza ponerse auriculares y decir che esto convive no pum entonces yo creo que todas las personas que nosotros admiramos artistas que admiramos hacen ese laburo porque están buscando el detalle y en el detalle está la calidad sino todo es más más o menos lo mismo así es bueno charly estamos ya dentro de nuestra tercera hora de transmisión yo aprovecho antes de que quizás se nos venga la hora encima o se terminen las preguntas o o simplemente tengamos ganas de ir a tomar una birrita por ahí no por ahí pero por acá por ahí ir a comprarla aprovecho para agradecerte la verdad es que no solo por lo de hoy sino porque realmente como te decía al principio para mí encontrarte en el camino y sobre todo en el principio del camino fue muy inspirador y he aprendido muchísimo de vos más allá de que son quizás no muchos los laburos que hemos hecho juntos fueron muy importantes muy puntuales justo ayer estaba revisando una foto después te voy a mandar bueno vos la tenés la foto esa grabando ahí en el cangrejo el lunes día clave yo me acuerdo muy bien esa frase que yo ya estaba enloquecido que grabamos esa versión de Bowie mía que me dijiste Charlie eso tu lugar zen es un lugar totalmente poderoso que siempre lo recuerdo y te lo recuerdo porque atrás de ese manto zen hay mucho rock y mucha data pero que me dijiste Charlie estamos por grabar un tema de Bowie disfrutémoslo tranquilo si si me acuerdo que estaba muy ansioso y ahí con todos los detalles en la cabeza y estuvo muy bueno la pasamos bien estaba Manu estaba Demian y creo que lo que decís vos me había grabado la batería ese día JJ Ramírez tal cual un Dream Team genial que para está bueno para el que lo quiera escuchar inclusive el otro día me lo me lo encontré a Andrea Prodan y escuchó la versión y flasheó flasheó hay una muy linda devolución de este de ese tema de Bowie que grabamos pero para cerrar esta etapa creo que lo indicado sería más vale irse de la fiesta antes de que termine así es Charlie bueno agradecerte a vos y agradecerle a todos a todos por sus preguntas este a los que tengan que tengan dudas concretas y cosas que crean que Charlie les pueda iluminar no tienen más que escribirle a mí saben que me pueden escribir cuando quieran para lo que necesiten y mañana lo vamos a tener al nono el nono es un ingeniero amigo muy muy grosso que trabajó como asistente en el Pierre Recording Studios desde que arrancó hasta hace algunos años que empezó a trabajar como ingeniero unos cuantos años ya este y precisamente mañana una cosa que te comparto Charlie que me parece que está buenísima que como que hablaba con el nono el otro día y decía bueno pero de qué vamos a hablar porque no sé qué como que al final la charla es ingeniero y le digo nono vos te comiste 10 años en un estudio prendido fuego que no paraba de laburar día a noche cuando no estaba Charlie García despierto hace 3 días venía un productor de Nueva York a hacer el disco del otro y había que hacer el recall de la consola porque después venían a seguir mezclando el disco que estaban mezclando la semana pasada y ahí en esa cocina de la industria que ya está en extinción porque obviamente ya esos tiempos por lo menos en Buenos Aires quizás en Estados Unidos en algunas plataformas sigue moviéndose ese caudal pero en Buenos Aires es casi algo que está extinto de ese ritmo de trabajo y me parece muy más allá de que debe haber sido muy intenso y seguramente mañana nos contará los detalles para mí siempre fue como de alguna manera como una fantasía yo nunca llegué a trabajar así de asistente en un en un estudio de grabación donde todos los días hay una una sesión distinta un ingeniero distinto siempre me fascinó la idea de de la gente que se forma bajo ese bajo ese fuego ¿no? que se forja profesionalmente en ese fuego creo que no es para cualquiera creo que el Nono es una persona que lo supo encauzar lo supo hacer propio y nutrirse mucho de eso así que lo invité para que mañana nos cuente un poco de su experiencia y bueno acá lo vamos a tener lo más probable lo más probable es que él tenga muchas más cosas para decir de lo que él cree así es tal cual sí sí por eso mismo por eso mismo así que lo vamos a indagar mañana al Nono para que abra las arcas del Pierre Recording Studios buenísimo recuerden que la charla la subimos a YouTube si no es esta noche mañana a la mañana así que va a estar ahí disponible el link está en la bio muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Charlie te quiero mucho te extraño espero reencontrarnos en persona muy pronto y muchísimas gracias por por permitirnos a mí y a todos los que estuvieron viendo hoy la transferencia la transmisión este bueno es una transferencia también eso te iba a decir hubo como una transferencia una transferencia y está bueno pensarlo así buenísimo Max gracias por la invitación una una charla pendiente que capaz que merecía esta era la forma y después queda pendiente en algún momento hacerlo personal así será gracias un beso grande te quiero mucho te quiero mucho saludo ¡Gracias!